Tengo una compañera aquí que también está súper que satisfecha y contenta, si ustedes le piden el testimonio a ella se lo va a dar porque esa señora está tan agradecida con la clínica y tan contenta porque ella no tenía vida y entonces se siente tan bien así con su cuerpecito y su barriguita porque las mujeres pasamos por muchos cambios cuando tenemos hijos y todo eso. ¿Tú tienes niños? Yo tengo dos niños. ¿Dos niños? Uno de 8 y uno de 2 años. Ya tú sabes. ¿Y con quién están ahora? Bueno, uno está con mi mamá en Ecuador y otro está aquí con mi abuelita en Tampa. Yo quería operarme para seguir mi carrera porque era modelo, ¿sabes? Esto es fundamental para mí. ¿Y vas a seguir con tu carrera de mular? Claro, sí, sí. Sí, es lo que quiero. Esos son mis sueños. Pues aquí se hacen realidad todos los sueños. Dentro de poco veremos a Ana modelando en todas partes y siempre dirá, bueno, este cuerpo yo lo recupere porque ella lo tenía, por supuesto, pero yo lo recupere gracias a Michael Sumeter. Sí, sí, es verdad. Y ustedes, todos los que tengan un sueño, aquí las mujeres vienen y siempre los testimonios dicen, bueno, de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Claro, claro que sí. No te dejes llevar por ningún consejo ni ninguna idea que te metan en la cabeza. Desecha todo eso. Lo que tú quieras hacer, hazlo. Es tu cuerpo, es tu autoestima, es tu imagen. Es que te mires al espejo y que la imagen que te devuelva al espejo sea la que tú deseas. Y los días pasan, los días pasan y te sigues sintiendo mal y frustrada y no, sal de ese clóset ya. Y además, además, esto es un malestar que se pasa, pero que cada día tú tienes que decir, bueno, mañana me voy a sentir mejor, mañana me voy a sentir mejor. Bueno, pues seguimos aquí con la historia de Ana, que ya mañana se nos va. Sí, mañana. Bueno, pues aquí estoy recogiendo para irme para mi casa hoy en la tarde. Un poco tristezona porque no quiero, vaya, estoy un poco como que encariñada con la casa esta de recuperación que es lo máximo y con las muchachas, con las compañeras que he conocido, con todo, ha sido espectacular y yo me humo un poco, melancólica. Pero todo, me estoy sintiendo contenta, satisfecha con mi cuerpazo. Me voy a estar con manguitos que mi amigo Marquito me los dio para hacerme un juguito de mango en tampa. Y pues nada, los espero, pero los espero para que vean mis capítulos y que no me fallen y que se embujen, chicas, este es todo tipo de procedimiento con nosotros aquí en Michael Metisullo y que es la clínica número uno de la nación y van a estar completamente satisfechas, se lo aseguro. Mírenme a mí, pero verán después el después. Mejor que mejor. Bueno, ahora sí, definitivamente me voy. Ya estoy en la guapuita ya que me voy a parar el aeropuerto con mi amigo Marquitos. Me espera mi familia en tampa. Los espero, espero que vean todos mis capítulos, no me falten y que compartan para que vean todos mis testimonios y que se sientan complacidos de todo lo que me ha pasado a mí para que así muchas personas puedan sentirse con las ganas de todo lo que he pasado yo. Besos, los quiero. Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis.